Radio Cine presenta la entrevista Estamos con Isia Velasco, directora de Wake Up Coaching y coach y bueno, pues nuestra invitada de hoy, Isia, bienvenida, ¿qué tal? Muchísimas gracias Oye, en primer lugar, yo viendo un poco tu biografía lo que llama la atención es que quizás antes de ser psicóloga, antes de nada, tú eres músico Sí, yo me formé, bueno, desde los seis años empecé mi formación en música durante prácticamente toda mi infancia y adolescencia hasta los 23 años y bueno, pues fue una parte de mi vida y vamos, es algo que creo que también me ha ayudado en otras áreas de mi vida más allá del haberme formado musicalmente que ahora es una parte que tengo un poco abandonada lo que es yo como músico pero creo que me ha ayudado y que la música a nivel de aprendizaje y a nivel de integrarla dentro de la educación de los niños es fundamental Y luego, ¿qué pasó? ¿Se cruzó la psicología en tu camino? Sí, un poco, a ver, yo a nivel de... no creo que desarrollé o que tengo un talento musical muy marcado o sea, yo tengo dificultades pues para discernir determinadas notas o si yo escucho una melodía, la verdad es que me cuesta mucho sacarla no es un talento que yo tuviese entonces a mí me costaba mucho llegar a los mismos resultados que podían tener mi resto de compañeros con lo cual entendía que era parte de mi vida como un complemento pero que yo sabía que podía desarrollar otra parte en la que creo que se me da mejor para lo que creo que tengo muchísimo más talento que el musical entonces por ahí me fui por la rama de la psicología complementándolo todavía con música y al final, después de trabajar en organizaciones durante mucho tiempo me di cuenta, descubrí el coaching y creo que esa es realmente mi vocación y mi profesión desde que la descubrí Oye, porque esto de coaching es como la gran pregunta, ¿qué es? porque además tú eres psicóloga, te dedicas a ello pero hay personas que también ofrecen coaching que no son específicamente psicólogos y entonces nos puede dar la sensación de que es una sesión como de psicología que hay que echarse en el diván pero no... Es que con esto de cuál es la línea entre el coaching personal sobre todo y la psicología es complicado y está siempre ahí en debate yo combino las dos cosas yo siendo psicóloga, por ejemplo, trato con mis clientes sobre todo con mis clientes artistas muchas veces temas que son propios de la psicología como la ansiedad, el miedo escénico, etc. y yo lo combino el coaching muchas veces se refiere a la parte de establecimiento de unos objetivos determinados el ayudar a la persona a tomar una dirección sin ahondar mucho en lo que es la causa de lo que le lleva a comportarse ahora mismo como lo hace en el aquí y ahora la psicología, sobre todo determinadas escuelas, tienden a ir a la causa yo siempre he tenido incluso dentro de la psicología una orientación más enfocada a qué es lo que está haciendo pensando y sintiendo la persona en este momento y sobre lo que hay que trabajar porque pienso que el conocer la causa no necesariamente va a traer la solución del problema aunque puede ser importante para la persona pues porque le quita cierta carga emocional pero sí que pienso que no es imprescindible trabajar la causa para solucionar entonces yo desde mi aproximación profesional me centro en el aquí y ahora de la persona en qué hace ahora para que no le esté funcionando o no esté obteniendo los resultados que quiere y sobre eso trabajar para orientarse hacia qué es lo que quiere es como un poco dónde estoy ahora y hacia dónde me quiero dirigir qué es lo que yo realmente quiero en mi vida y ese es el objetivo de mi trabajo Dentro de los distintos aspectos, distintos públicos a que te refieres con el coaching cuando hablamos de artistas hablas también de actores en general ¿para quiénes estaría indicado? Está indicado primero para todas las personas para todo el mundo concretamente en el coaching de artistas que es en el que estoy yo más especializada más enfocada para cualquier persona que esté formándose transformándose o esté ya en activo dentro de lo que es el mundo del arte en cualquiera de sus manifestaciones porque entiendo que los artistas tienen además de las dificultades que podamos tener todos en nuestro día a día tienen un añadido y es que su profesión es compleja en muchos aspectos sobre todo que es un mundo en el que es muy difícil aproximarte, llegar tener éxito profesional e incluso muchas veces mantenerlo hay veces que estás ahí y ya no solamente es decir yo llego y puedo vivir con mi profesión como artista sino que eso también muchas veces te trae otra serie de dificultades que tienes que gestionar el éxito por ejemplo es una de las cosas que tengo que trabajar con algunos de mis clientes a veces puedes decir como puedes tener que trabajar con alguien que ya ha conseguido lo que quiere pues porque cuesta llegar pero luego el estar ahí lleva una serie de dificultades que también hay que saber manejar Hay una cuestión que me ha llamado también la atención en el vídeo que haces de presentación que dices que todos sabemos más o menos como que no necesariamente los que son más reconocidos los que han llegado a un cierto éxito son evidentemente los mejores pero ¿cómo se puede llegar entonces a eso, gestionarse correctamente para conseguir ese éxito siendo uno como un buen actor son muchos los ingredientes pero sobre todo creo que el primer paso es tomar conciencia de en qué punto estás el entender cuáles son tus talentos cuál es tu potencial ganar confianza en eso ese es uno de los grandes puntos creértelo porque muchas veces somos muy críticos con nosotros mismos nos ponemos un nivel de exigencia tan alto que pensamos que todo lo que estamos haciendo es insuficiente que no soy lo suficientemente bueno que los demás son mejores que yo entonces nos metemos en un bucle que al final hace que nos hagamos más pequeñitos de lo que realmente somos entonces una persona que quiere dedicarse a eso tiene que trabajar esa parte para ganar esa confianza y ese vale, probablemente te puedes formar mucho más puedes crecer más como artista seguro que tenemos mucho recorrido pero probablemente con lo que tienes ya suficiente para empezar a actuar y empezar a manejarte y muchas veces son los miedos y los obstáculos que nos vamos encontrando lo que nos impiden realmente dar ese salto y dar esos pequeños pasos que al final el objetivo se consigue por dar pequeños pasos poco a poco y gestionar cosas como que son propias del artista como el miedo al fracaso al final es que si no te tropiezas tampoco aprendes si no te sometes a esas cosas que te dan miedo tampoco vas a crecer y desarrollarte o sea que es cuestión de de saber manejarlo de identificar cuáles son esos miedos concretos en ti y luego poder trabajarlos para al final aumentar tus posibilidades tus probabilidades el tener más plantearte a ti más opciones a mí me gusta definir el coaching sobre todo con los artistas como un proceso que le ayuda al artista a ser el guionista de su propia película es decir, tú te conviertes en protagonista en el sentido de que por mucho por muy difíciles que sean las circunstancias y por muy complicada que sea la profesión al final siempre hay algo que tú puedes hacer para acercarte al resultado que quieres obtener entonces cuanto antes entiendas esto antes vas a empezar a actuar para dirigirte al éxito porque ese entorno difícil está para todos y si hay gente que ha llegado hay gente que se está ganando la vida y muy bien dentro de su profesión las circunstancias son las mismas que las que pueda tener otra persona que esté en ello con lo cual al final es tu actitud lo que marca la diferencia y de ahí la importancia de trabajar sobre la gestión mental y emocional para poder conseguir tus retos oye, hay una cuestión que también habrán pensado tanto nuestros oyentes como los posibles clientes por así decir tuyos que es el acuerdo de confidencialidad que firmas tú o sea, que no nos puedes contar nada con quienes has no, 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 no salvo que te den las gracias en los Oscars, en los Goya nada, ¿no? salvo que un cliente quiera de alguna manera decir que ha trabajado conmigo yo no puedo decir absolutamente nada y tampoco es algo que yo busco para mí mis clientes o sea, tanto los que todavía están buscando oportunidades como las que ya están ahí son igual de importantes porque todos tienen sus metas todos tienen sus retos y yo francamente disfruto con mi profesión y yo no gano nada porque alguien que ya tenga cierto prestigio por decir que estoy trabajando con alguien que tiene ese prestigio entonces, por supuesto firmo ya no es solo el acuerdo verbal sino que firmamos un acuerdo de confidencialidad donde nos comprometemos a que yo ni siquiera puedo decir que he trabajado con ellos y que el contenido de las sesiones es absolutamente confidencial eso es fundamental en mi trabajo y como otras personas integran otro tipo de cuestiones para mí la confidencialidad es lo primero y lo básico ¿las sesiones son de hora y media? entre hora, hora y media a veces se tienden a extender un poquito más pero la media es hora y media por cada sesión y he leído que lo normal es que sea entre 5 o 10 sesiones la media yo creo que está entre sí 3, 5 5 sesiones hay procesos que duran 10 sesiones como máximo yo realmente creo que el cliente que he tenido más tiempo han sido 11 sesiones el coaching la verdad es que es una aproximación bastante eficaz en el tiempo incluso desde las primeras sesiones la persona ya va viendo que va adquiriendo los recursos el coaching lo que quiera y yo sobre todo mi enfoque con mis clientes es que ellos se terminen convirtiendo en sus propios coaches que no me necesiten a mí y ese es el objetivo al final que integren todas estas herramientas que trabajamos conjuntamente y ya en determinada sesión ellos mismos ya veo que se van autorrespondiendo ¿no? porque ya van integrando esta dinámica y ese es el objetivo que un cliente diga ya me puedo manejar no te necesito es un poco la diferencia quizás puede ser el psicólogo clásico o los que conocemos algún amigo que vaya al psicólogo o demás y dice bueno sí yo iba en principio pero ahora ya llevo como 5 o 10 años y bueno está el caso de Woody Allen ¿no? que siempre habla de su psicoterapeuta sí ¿sabes qué pasa también? que en el mundo del cine digamos que se ha tendido a hablar mucho del psicoanálisis ¿no? y la imagen que tenemos sobre todo lo que dices tú a través de Woody Allen y a mí me resulta súper divertido siempre ese rol ¿no? de Woody Allen con su psicoanalista pero realmente luego hay muchas más escuelas de psicología que tienen también un enfoque más más dinámico más práctico llámalo como quieras pero que no tienen terapias o de tanta duración sí que el psicoanálisis tiende a ser a ser muy largo pero también conozco por ejemplo la psicología cognitiva que es en la que yo baso también mucho mi trabajo es más breve también o sea que no solamente no necesariamente psicología o psicoterapia va unida a mucho tiempo pero sí que el coaching va más directo a qué objetivos quiere concretamente trabajar la persona en ese momento y hay veces que incluso son una o dos sesiones porque alguien viene con un objetivo muy específico que se puede trabajar de forma rápida otras veces es cierto que la persona lleva pues unas lo que nosotros denominamos creencias limitantes más marcadas que lleva un trabajo un poquito más largo el que las transforme en otras que realmente le potencien o le ayuden dependiendo del caso pero hay veces que viene alguien con una buena base y que simplemente dice oye mira quiero tomar una decisión sobre algo que tengo entre manos y eso nos puede llevar perfectamente a una sesión y en una sesión la persona ya tiene más claridad respecto a esa toma de decisión en concreto que quiere hacer que puede ser de cara a una preparación de un gran proyecto de una película o una cosa así perfectamente a ver si me voy a sentir superado y entonces si muchas veces es eso el miedo a algo es que el ser humano nos jugamos malas pasadas con nuestra mente no me digas y tendemos sobre todo a anticipar acontecimientos pero encima es que no los anticipamos en plan bonito que bien me va a salir fenomenal sino que tendemos a anticiparlo con una connotación super negativa nos imaginamos catastrofizamos nos imaginamos hay una película tremenda entonces muchas veces es con una sesión por lo menos darte cuenta de de que no es tal y como nos lo estamos pintando que somos nosotros los que estamos representando tanto con imágenes como con diálogo muchas veces algo que está por venir y el aprender a decírtelo y a imaginarlo y a representarlo mentalmente de otra manera al final te ayuda a que lo gestiones mucho mejor ya que te enfrentas a ello con realismo es decir obviamente puede haber cosas que salgan mal pero no necesariamente es esa película que me estoy yo imaginando mentalmente eso suele pasar sobre todo cuando se han tenido acontecimientos anteriores en los que no hemos obtenido igual un buen resultado entonces tiendes a pensar que eso se va a repetir como pasa por ejemplo con el miedo escénico igual si una persona ha tenido algún desmayo o algún ataque de pánico en el escenario piensa que siempre o que las siguientes veces realmente va a ser así cuando probablemente ha tenido muchísimas más veces en las que ha dado ha fluido y ha disfrutado en el escenario y ha obtenido un buen resultado pero se está focalizando en ese momento en el que no le salió bien porque nuestra cabeza está ahí rumiando comentabas lo del miedo escénico que además has subido ya algún vídeo a internet y además a youtube y precisamente era un llamativo los casos de Pastora Soler o Joaquín se ha habido un momento en que se puso como muy de nada por ser personas que ya llevaban una trayectoria claro eso entiendo que no es lo normal o sucede con gente puede suceder puede suceder en gente que no se haya enfrentado todavía quizás a un reto de ese tipo pero incluso con gente que lleva mucho tiempo y normalmente es no sé si será el caso ni de Pastora ni de Sabina pero normalmente es porque en ese momento te estás poniendo unas expectativas muy altas de alguna manera cuando tienes el listón muy alto cuando sabes que ya has llegado un poco a la cumbre de tu profesión y llevas algún tiempo por ejemplo igual como pudo pasar con Sabina llevaba algún tiempo sin subirse al escenario y de repente ves que tienes mucha responsabilidad y te centras mucho en tu propia ejecución más que en disfrutar del momento y el confiar en que realmente tienes ya esas habilidades para poder dar lo mejor de ti porque eres el mismo tienes la misma preparación vocal no hay nada realmente que haya cambiado pero tu cabeza se empeña en decirte que igual no sale del todo bien o que pasa así somos muchas veces muy autoconscientes en ese momento a veces por ejemplo algún artista pues en tiene algún pequeño fallo en el escenario y piensa que ha sido percibido por todo el mundo y eso ya afecta a toda su ejecución a lo largo de un tema una canción o incluso de todo un concierto entonces lo que tienes que hacer en ese momento es asumir que probablemente te has dado cuenta tú y cuatro más y que la gente ha venido ahí a verte y a disfrutar que lo mejor que puedes hacer es pasarlo por alto seguir disfrutando y ejecutando al nivel que tú estás acostumbrado a hacerlo para que todos disfruten no puedes fastidiar todo un concierto porque hayas tenido un pequeño fallo en un momento dado pero bueno tendemos a querer ser perfectos o hacerlo bien porque queremos cubrir las expectativas de los demás las nuestras y eso al final condiciona muchísimo nuestra ejecución mi objetivo sobre todo mi misión como coach de artistas es que ellos consigan superar sus miedos y esos obstáculos y disfruten con su trabajo hay un testimonio en tu web en la web de Wake Up Coach de una artista siglas evidentemente no he llegado a despejar qué siglas serán no pero que dice que es como cirugía láser enseguida o sea no es que ya les cambies la cara pero que desde la primera sesión ya vas pues con una serie de indicaciones prácticas para ponerse es rápido es rápido y sobre todo yo trabajo con lo que se llama programación neurolingüística que bueno es una forma de trabajo bastante ágil en la que lo que tú haces es ver un poco qué está dentro de la cabeza de la persona cómo se está él haciendo esa composición o ella visual o a nivel de diálogo y cómo está repercutiendo eso en su emoción entonces eso se puede trabajar obviamente para que igual calen la persona y se integre y lo integre bien puede costar más sesiones pero desde luego desde un principio la persona ya va con la sensación de decir ostras si es que yo hago esto es verdad si yo me estoy representando la realidad de una manera determinada si yo estoy entonces ese es el tema a lo que se refiere igual con cirugía rápida que realmente en poco tiempo la persona ya tiene una toma de conciencia que quizás no había tenido hasta el momento y ese ya es el primer punto de partida luego se trabaja pero es cierto que el ser consciente y además ser consciente que tú lo puedes cambiar o modificar que es lo más importante porque realmente puedes decir vale es que yo yo lo hago así es que yo soy ansioso y el identificarte no soy ansioso me pongo muy nervioso y no lo eso se puede transformar se puede cambiar yo misma he padecido miedo escénico sé la sintomatología la conozco fenomenal y es algo tremendamente desagradable igual por ejemplo hace unos años hubiese sido incapaz de ponerme delante de una cámara o mantener una entrevista contigo con tranquilidad y como si estuviese en el salón de mi casa y eso se supera aunque cuando estás en ese punto te dé la sensación de que no eso se puede superar y hay muchísima gente que lo ha superado muchos de los grandes a veces dices esta persona tenía miedo escénico y está ahí se puede superar bueno saber que se puede superar y después de eso ¿qué? quiero decir ¿qué relación queda con ya bueno el éxito, el triunfo no Oscar lo que sea pero quiero decir ¿qué relación te queda con las personas que has tratado a través del coaching de artistas si mantienes el contacto con ellos en el tiempo siempre oye no yo me he olvidado y decía ya a ver además a mí me gusta tener ese contacto muchas veces de Bellequetal o sobre todo cuando ves que han tenido pues algún éxito marcado ves que están han hecho algo puntual pues mantenemos el contacto les escribo y me gusta saber ¿no? de ellos mi idea como te he dicho es que cada persona que pasa por mis sesiones se convierta en su propio coach y no me necesite ahora sí que hay veces en los que se marcan un reto de repente tienen un reto importante y quieren trabajar determinadas herramientas que igual con el tiempo ya se han diluido un poco y tenemos lo que se llama alguna sesión de recordatorio siempre y cuando el cliente lo desee y de hecho la relación de coaching yo no cierro en un número determinado de sesiones es el cliente el que decide cuántas sesiones quiere tener porque para mí lo importante es que él esté viendo que esas sesiones son de utilidad en el momento que haya adquirido unas herramientas que le están resultando válidas fenomenal yo a veces también incluso tengo que decir a algún cliente oye ya no me necesitas que ya tienes las herramientas que veo que ya que ya has llegado a ese punto porque a veces la gente igual tiene cierta dependencia ¿no? o te quiere tener ahí pero digo mira por necesitarme ya no me necesitas otra cosa es que digas vamos a mantener otra sesión para reforzar o porque quieres trabajar otro tema específico entonces yo siempre estoy ahí y cuando necesitan sesiones puntuales después de un proceso se ponen en contacto conmigo y adelante estupendo estamos ya prácticamente terminando pero aparte de lo que es el coaching de artistas tú realizas otra serie de bueno pues para empresas y me ha llamado la atención también uno que creo que incluso eso puede relacionar con el mundo artístico y principalmente con el mundo del cine que es el coaching para mujeres mujeres que quieren llevar su propia vida y demás y es llamativo en determinadas profesiones del cine producción dirección guión que ya se decía en el festival de Caña en general se ve que no hay mucha representación de mujeres cuando llega al 10% es como mucho también puedes ayudar en ese caso de una cierta afirmación porque parece que no sé si hay como un cierto machismo o hay algo así sabes muchas veces es un tema nuestro de nuestras creencias como te he dicho no se puede creer pues alguien puede albergar la creencia de que el mundo del cine a nivel de esas posiciones es un mundo masculino es un mundo de hombres con lo cual tú misma ya te estás poniendo dificultades ahora bien en el momento en el que vemos que ya hay mujeres directoras que están haciendo trabajos extraordinarios incluso desde hace muchos años eso quiere decir que tú como mujer obviamente puedes optar a cualquier posición que no seamos nosotras mismas las que nos pongamos esos límites porque muchas veces es eso es el decir es difícil llegar porque siendo mujer es como un poco en el mundo de la gastronomía los grandes chefs hoy por hoy son hombres no quiere decir que una mujer no pueda llegar entonces es cuestión de quitarnos esos prejuicios o esas creencias que nos limitan y decir si yo realmente quiero tirar hacia la dirección pues voy a ver qué pasos tengo que seguir para llegar ahí y que cada vez como pero como en todo el mundo de empresarial las mujeres se ve que poco a poco ya vamos adquiriendo otro tipo de posiciones igual en el cine ha podido pasar algo en la misma línea que por la razón que sea pues no hemos estado ahí lo que no quiere decir es que no tengamos que pelear para estar ahí y quitarnos esas limitaciones que tenemos muchas veces nosotras mismas por eso también es lo que dices tú el coaching de mujeres para mí es importante porque creo que a nivel de autoconfianza tenemos mucho que aprender porque quizás a nivel cultural o el tipo de creencias que nos han ido transmitiendo en sociedades que hasta hace poco eran muchísimo más machistas o muy enfocadas en el hombre entonces es cuestión de nosotras romper con esos límites que nos ha podido poner la cultura y luchar para tener otro tipo de creencias que nos lleven a donde queremos llegar la prueba es que hay mujeres directoras hay mujeres productoras hay mujeres guionistas con lo cual en el momento que hay una persona que lo está haciendo es que es posible así que hay que quitarse esas barreras mentales que tenemos esperamos esperamos que haya más seguro contamos para ello con tu ayuda gracias por estar con nosotros muchísimas gracias Antonio y bueno pues hasta la próxima sesión esta primera ha sido gratuita eso es venga muchas gracias escuchas radiofine.org 24 horas de cine en internet y en tus oídos y en tus oídos